Muy buena gente, hoy les trae un nuevo video para el canal, esta vez es todo lo nuevo en la nueva actualización del laboratorio y detallitos extra. Vamos a ver todo lo que hay, desde algunos cambios visuales, actualizaciones en general, el laboratorio lo recorté lo más posible para que puedan ver lo más importante. El protocolo no lo puedo mostrar porque cuando yo grabé el video estaba bugueado, ya se desbugueó. El video termina con el protocolo, así que ya les doy la vista del final, está todo video por partes, es un video larguísimo, vean lo que más les guste. Espero que les guste el video, fue en stream así que les recomiendo que lo vean, que se unan al Twitch, que está en la descripción y todo lo de siempre. Así que gente, espero que les guste el video y vamos con el video. Novedad de la versión 1.18.3, nuevo sector en el laboratorio, te damos la bienvenida al laboratorio criogénico y la fábrica de armas. Dos sectores más del laboratorio que puedes explorar, encontrarás peligrosas trampas, nuevos jefes y así que el recorrido no será sencillo. Ten los ojos bien abiertos si no quieres que tu próxima exploración sea la última. Nuevas ventajas y modo difícil. Otra que modo protocolo nos van a hacer puré. Toda también tenemos una sorpresa para los entusiastas de la dificultad. Ahora puedes probar nuevas ventajas en el terminal que harán que la exploración de los sectores sea más emocionante aún. Y si no te basta con eso, debes probar el modo difícil, que te ayuda a obtener reputación por tus exploraciones. Reputación. Los nuevos objetos especiales del modo difícil te permitirán aumentar el nivel de reputación del laboratorio. Puedes recibir recompensas especiales con cada nivel de reputación. Un nuevo estilo de conjunto único, nuevas ventajas y la expansión del nuevo almacenamiento del puerto que tan generosamente proporcionan los tipos de Genesis. Así que el modo difícil se compensará con cosas útiles. La verdad lo dudo, pero lo veremos. Compensar tanto gasto de armas va a ser difícil. Otra que el protocolo. El protocolo lo hacemos con granada porque justamente no compensa nada. Zombies protegidos. Si aumentas la dificultad te enfrentarás a zombies protegidos especiales. Dañarlos con armas de fuego normales será casi imposible. Así que tendrás que usar las nuevas armas con penetración de armadura que aparecerán en el juego. Cuanto más dura sea la protección, más poderosa será el arma necesaria para atravesarla. Podrás simplificarla mediante un icono especial en la interfaz. Bloqueos y el muelle. A partir de ahora podrás despejar algunos de los bloqueos del primer piso. Y para ello necesitarás una chuela. Además los jugadores tendrán acceso al muelle cubierto que tiene un banco de armero y podrán cultivar algas para alimentar el reactor biológico. La verdad con las armas que salen con la lancha... Meh. Lo que me interesa es el banco armero. ¿Vamos a poder modificar las armas allá? ¿Como el bunker alfa? ¿Me sirve? Ahora falta que lo pongan en el bunker bravo. Veamos. ¡Gente! Actualización. Y algo que les quiero decir. Únanse al Discord. Porque se perdió. Mucha gente perdió su cadáver que dejó en el puerto. Y en el Discord lo anunciamos apenas nos enteramos que había actualización. Y si ustedes tienen las notificaciones activas de mi Discord. Van a poder ver y decir... ¡No seas boludo! ¡Saca el catáver! Y vamos a mostrar una cosita más. ¡Miren esto! ¿Saben lo que es esto? Estas son armas que estaban a esto de romperse. Que las puse en la mesa. Y una caña. Miren todo esto. Desde las blocks. La M16. ¡Espectacular! Son las armas que tenían menos de 20% de durabilidad. ¡Gente! ¡Cambios visuales! Tenemos cuatro hermosos cambios visuales. No sé si hay más. Si hay más. Veremos si hay más después. Tenemos las cámaras. Los USBs. Los cables. Y los circuitos. Es como súper elegantes. Re hermositos. Los cables los vi. Fue como... ¡Oh my god! Después las cámaras, wey. Se fueron al carajo las cámaras. Está todo re lindo. Resalta mucho. En contraste a lo demás. Es como... Ya no parece parte del mismo juego. Es otra cosa. Fíjense. Cámaras. En contraste con el celular. No, dale. Necesita un cambio todo. No solo esto. Así que bueno. Esperemos a ver si lo cambian todo a la larga. ¡Gente! Acá estamos en el puerto. Me vine con muchas cosas. Me dijeron traer alcohol por las dudas. Traer hachas de hierro. Vamos a ver para qué. Me dijeron no hace falta que modifiquen las armas porque las podés modificar acá. Así que vamos a ver todo. Aquí estamos. A ver. A primera vista. Todo parece igual. Les recuerdo que el cadáver se perdía. Yo no lo tengo porque ya lo saqué. Porque ya lo descargué. No tenemos cadáver. Hay que dejar un nuevo cadáver. Esto todo sigue igual. Esto sigue igual. ¡Oh my god! Esto es lo que quería ver. Tarea de limpieza. De vez en cuando tienes que limpiar lo que dejan los invitados. Y otras veces tienes que limpiar a los invitados en sí. Nivel 3, nivel 10, 20, 30, 40, 50. Ultimatum. Un modelo diseñado por Génesis para rotar objetivos a largo alcance. Penetación de armadura a nivel 1. Protector. La unidad fundamental del servicio de seguridad Génesis. Penetación de armadura a nivel 1. Mata gigantes. Reduce el daño que recibes de jefes después de recibir el daño de un jefe. Tu daño aumenta durante unos segundos. Bueno, quiero ver cómo funcionará esto después. Esta arma se ve muy espectacular. Fusil de Gaus. De alto secreto de Génesis. La durabilidad se recupera con una célula energética. Penetración de armadura a nivel 1. Tremenda cosa y tiene pretensión de nivel 1. Armario de medicina. El lugar está donde se encuentre tu corazón. Almacenamiento para suministros médicos. No sé cómo carajo funcionará. Estilo de conjunto Sigma. Se puede obtener por alcanzar máxima reputación. Sí, va a ser una ropita. Pero como ven es una remera y unos vaqueros. Bloqueado. Acá ni siquiera dice qué es. Ya veremos. ¡Eh, eh! Cambio visual, cambio visual. Ya no está la minita con la mesa acá. Bueno, me alegro porque me molestaba en el minimapa que algo que debería funcionar para algo no funcionaba para nada. ¡Muy gente! ¡Hay algo nuevo! ¡Hay algo nuevo! Y algo bueno. Almacenamiento. Tenemos un total de 10 espacios más donde guardar nuestras cosas. No es espectacular. Pero vale la pena. Bueno, traje mi perrito. Dejé un nuevo cadáver. Así que sigamos. A ver. ¿Qué tenemos acá? Dale, Kéfir. Dale, Kéfir. Acabo de entrar y ya me pones una oferta en la cara. Oferta, entre comillas. ¡Oh! Esto se rompe con hacha. Por eso me dijeron que traiga hacha. Dos. Tres. Cuatro. Un hacha. Por cada cosita rota. No me pongas ofertas en la cara. ¿Qué es? Traje Kevlar y una M6 con silenciador. Una M6 con silenciador y caros y cular. Es lo último que usaría acá. Tenemos otro más. A ver qué hay. Dos. Tres. Cuatro. A ver. ¿Qué es esto? Selección de armas. ¡Oh! ¡Qué buena onda! ¿Acá puedo modificar mis armas? ¡Yes! Vamos a modificar todo. Muy bien. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es esto? Nota. La preparación del sistema de evacuación está progresando bien. Ya se está probando el prototipo de un escanal portátil en el piso inferior. Aunque no es fácil perforar la roca, eligieron este sitio por un motivo. La fiabilidad es fundamental. Y granja de algas. Esto es lo que me dijeron que no haga. Pero bueno. Lo vamos a hacer igual. Solo para mostrar por qué no hay que hacerlo. O les paso un canal que hable de eso. Si encuentro un video que no lo haga yo y les diga por qué no hay que hacerlo, se lo dejo por acá. Acá tenemos más cositas para romper. Ah, me acuerdo que esta me molestaba. Sí, ahora es más cómodo. ¿Y acá qué es esto? Nota. Solicitando permiso para introducir al sujeto de pruebas J8 en el proyecto puesto que B12 no sobrevivió al proceso de integración. ¿Qué? Dadas las características excepcionales en norma de resistencia de J8, suponemos que será más apropiado para nuestros fines. Debe ser uno de los jefes, supongo. Y acá tenemos otro. Bien. Un cofre. Un cofre. Un cofre. Un cofre, cofre. ¿O cosas donde guardar tal vez? ¿O esto servirá como almacenamiento? Veremos. Lo veremos. Se lo dejaré escrito por acá cuando descubra si es almacenamiento o no. El sistema de control de riesgo biológico funciona en todos los niveles de laboratorio. En caso de detectar SC314 en el aire se bloquearán todas las áreas exteriores. Si se produce esa situación los empleados tendrán que permanecer donde estén y esperar instrucciones. No sé qué es SC314. Sigamos. Pero acá apesta parece. O acá hay piedritas. Esta parte seguro se va a reparar en un futuro. Y volvimos. ¡Uh! ¡Está Eva! ¡Ah! Esta es la que hace el laboratorio. Ahora hemos entrado a la profundidad del laboratorio. Podemos formarnos una imagen precisa. Recoge todo lo que puedas encontrar. Resulta investigación. Datos personales empleados. Imagen de seguridad. Cualquier información puede ser útil para recrear lo sucedido. Recrear lo sucedido. No sé, pero el nivel 50 es... ¡Es feo! ¡Es feo! ¿Qué es esto? ¿Ah? Consigue el nivel de acceso más elevado del B2. Oh, son tarjetitas del B. Son azules. Son lindas. Esto es del B2. Y acá tengo 50 verdes que guardé. Guardé a ver si el resultado valió la pena. Si guardarlas son exactamente igual que antes. Es exactamente igual. De hecho, no me dio mi pistola. Yo estaba esperando que me dé la pistola que atraviesa la defensa. Pero no me la dio. ¿Y esto qué es? Consigue el nivel de acceso elevado del B2. ¿Será para activar el modo protocolo? Veremos. Vamos a darle sus alguitas. Nice. Quiero ver si el piso 3 está igual. Está todo igual. Vamos a ver el piso 2. A Per me recomendaron mucho la agilidad. A mí me encanta el de espinas. Lo amo. Pero me dijeron que el de agilidad está rotísimo. Pero antes las desventajas no eran todas iguales en función de eso. Antes variaban en función de la cosa que elijamos. Vamos a elegir agilidad, gente. Porque todos me lo recomiendan. Me dicen los ataques de mis hijos contra ti pueden fallar. Y que fallan bastante, parece. Y después, la protección aumenta. Los enemigos reciben un 50% menos de daño de arma de cuerpo a cuerpo. No vamos a usar más. Esta vez no vamos a usar. O sea, si esta la eligen, no van a poder matar a nadie con arma de cuerpo a cuerpo en el A2. Les van a hacer polvo. Aparecen nuevos tipos de enemigos en el sector. La salud de los jefes aumenta un 40%. Va a ser feo. Asime al B2. A ver, solo los jefes. Mientras podamos pasar todo. Sigamos. Ahora es lo mismo de siempre. Vamos a seguir intentando acelerar las cosas. ¡Wow! ¡Qué buena onda! Eso es nuevo, ¿no? Eso es nuevo. Vamos a darle al agullador. ¿El otro qué es? ¡Uuuh! ¡No! ¿Por qué escupís a la primera? Generalmente no escupe a la primera. ¡Uy! ¿Qué gasto de armas va a hacer esto? Debe traer machetes. Bueno, igual no tengo mucho cuero y hierro. ¡Puta madre! ¿Por qué escupe a la primera? Tengo cagazo acá. Es un forro de mierda. Tuve el tiempo de ponerme detrás de la pared. Cambiaron la inteligencia artificial de estos bichos. Le cambiaron la inteligencia artificial. Ahora todos escupieron a la primera. ¡Muy tarde, paleni! Miss. ¡Wow! ¡Qué buena onda! ¡Bien! Le cortó el brazo. ¡No! ¡Hijo de puta! No lo vi. No me hizo sangre. Acaba de fallar. Acaba de fallar el acuchillador. El Miss es la posta, wey. Agilidad es la posta. ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¿Tengo que inventar una estrategia para esos bichos? ¿Que el acuchillador te haga un Miss? Es muy satisfactorio. Está muy fácil. ¡Ah! Vamos a aumentar la dificultad porque está muy fácil. ¡Ja, ja, ja! Y falló. ¡Pabrecito! Lo único que me importa es que falle el acuchillador. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miren cómo fallan! ¡Van a nerfear esto! ¡Lo van a nerfear como la puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo van a nerfear! Olvídense que esto va a ser siempre igual. Me la acaba de jugar. Me la acaba de jugar zarpado. Al menos no me puede romper la ropa porque no tengo ropa. No te pueden romper la ropa si no tienes ropa. ¡Ja, ja, ja, ja! Es todos los Miss que me dijeron. Acá terminamos. Terminamos en la 1. Sigamos. Voy a necesitar más armas que esto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Cabeza de hierro. ¡Ah, común! Ahora tienen capacidades. ¿Común? ¿O poco común? ¿Rara, tal vez? ¿Reduce un 15% de los enemigos del sector? ¿No funciona el jefe de restauración? No, gracias. Pase. El pase está bueno. ¿Primer impacto con arma contundente? No. Heridas abiertas. Esta es buena. El pase es bueno. A veces refrescaba para elegir el pase siempre. A veces. Como las armas cuerpo a cuerpo hacen poco daño. Un golpe de sierra no les debe doler nada, ¿no? Le sacó 50. ¡Qué insagilidad cuando tiene familia! Bueno. Llegamos a la parte fácil. O sea... ¿Estos cables siempre estuvieron así? ¿Estos cables siempre estuvieron? Creo que sí, ¿no? Vení bueno. Y acá dejo en automático nomás. Así lo mato yo. ¡Dejá de pegarme! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Che! ¿Esa mecánica cambió? O no, no. Esa mecánica no cambió. Solo que ahora enloqueció y dio muchos golpes seguidos. ¡Hijo de puta! 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 No me pises. ¡Hijo de pisarme! Gracias. Menos de una escopeta full modificada. ¡Efectacular! ¡Me cagué todo! Pensé que iba a morir. A ver. Desactiva todas las trampas de la abertura e inflige daño a todos los enemigos cercanos. No funciona como jefes. No sé qué significa inflige a todos los enemigos cercanos. O sea, hay trampas y explotan las trampas. Esta no la uso porque no estamos usando arma cuerpo a cuerpo. Seleccioner. ¿Qué carajos? Y se curan los forros. Qué lindo que es. La nieve. ¡Ah! La plantita está muerta. Esos dos fueron fáciles. Veremos qué tal. Son los mismos de siempre estos. ¡No te cures, guarro! Acá hay un solo zombie. Está mirando por acá. Ah, me dio. ¿Y me llega a pegar? No. Si con la MS full modificada no te llega a pegar. Pégame. Y corremos. ¡Ja, ja! Úncima falla. ¡Pobrecito! Güey, le pega de A4. No pega nada. Nuestra primera tarjetita. Son re lindas las tarjetas, ve. Son más lindas que las otras. Avancemos, avancemos. ¡Uy, concha de su madre! Gigante helado. ¡Uh! Es diferente del otro. Che, se ven lindos. Me gusta el diseño. Uy, pero odio los aplastores congelados. No me pe... ¡Ah! ¡La concha de su madre! ¿Qué era? ¿Un frenético? ¿Cuánto me pego? Me pego como un frenético eso, ¿no? Sí. Es como un frenético de nieve. ¿Qué es esto? ¿Una estufa? Hay mecánica de frío. ¡Ah! ¿Por qué? Larvas. A ver. Uno solo. Bueno, las estufas... Está bien. Me sirve. No pega nada el M16, ¿eh? No pega nada. Vamos a matar a los de acá, entonces. Acá hay uno, dos... No, no hay nada, güey. Dejamos que pegue. ¡Ah! ¡Con el miss! Eso significa que si fallan, no se curan también. Está bueno eso. Mira, pégame. Y falla. ¡Ah! ¡No falló! ¡Y no falló! ¡La era que falle! ¡Oh! Espero que no hayan 10.000 zombies acá esperándome. No, gracias. ¿Qué es esto? Están rotas. Es como... ¿Será por la cosa que desactivé? Esto que es un científico. ¡Le falta vida! ¡Las trampas explotaron y le sacaron vida! ¡Espectacular! ¡Eh! Acá había unos... Estos ventiladores. Te pueden congelar. ¡Es concha a su madre! Y... Y ahora al romperlos con desactivar la trampa... Ya no me los puedo congelar. Ya no me los puedo congelar. ¡Espectacular! Está buena entonces la de las trampas en esta parte. Tenemos aquí... ¡Uh! ¡Chapún! ¿Solo dos? ¡No me escupas! ¡Mugroso! ¡Ah! ¡Puta madre! Por hacerme el vivo. Gigante helado. Muérete, weón. Corre como... ¿Quién me cuento pega? Pega como un frenético. Pega 200. Pero corre como... Los gigantes salvajes de ahí la granja. ¡Meh! A ver... ¿Qué tenemos aquí? Nice. Me pego justo antes de que le empiece a pegar. Así que no se curó. Rotísimo lo de sacar las trampas. Uy, 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 uy. No me gusta esto. Esas son las cosas del... Del bunker alfa. Que cuando te pegan... Te pegan de a 40. Las cosas del frío. No sé qué tiene que ver con el frío eso. ¿Qué relación le pusieron con el frío? Pero claramente si querías entrar ahí para buscar un cofre. Porque son aleatorios los cofres. O te tenés que pegar con eso. O debe haber alguna forma de ignorarlo. Ya veremos ahora. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se puede pasar por acá? 30, ¿no? 40. No pegaba. No pegaba 40. A ver, aplastar congelado. Estranque. Y comparado al laboratorio del A. No me da miedo esto. O sea, en el A. El A tiene los vomitadores. Los fundidores ácidos. Bueno, acá también hay los vomitadores. Pero igual. No es lo mismo. Frenéticos. No me dan miedo. Ya está. Uno está recostobrado a los frenéticos. ¿Acá no hay enemigos? Extraño. Está lindo. Es linda la sala al B. ¿Qué habrá acá? Es la sala del pase. Por eso no había enemigos, gente. Con agilidad parece que no... Me pegaron los dos. ¿Dónde está la agilidad? ¿Dónde está la agilidad, güey? El disparo en la pierna sirve bastante. Acá había trampas. Acá había trampas. Y explotaron. Miren los agujeros. ¿Qué es esto? Oh, oh. Bueno, la buena idea de informarse. Antes de ir contra el jefe. Es que me comentaron que hay que. Darle con un arma. Que tenga. Penetración de armadura. Al principio. Che, pero. ¡Ah! ¿No me puedo esquivar? ¿Qué, bergamo? Uh, es súper lento. ¿Cada golpe te empuja? Uh, no way. Ahora tengo más espacio. Ahora tengo más espacio. Che, cómo falla el ecualizador. Cómo falla. Quiero la pistola. Yo canjeé tarjetas verdes para la pistola. Esta cosa falla asquerosamente. ¿Cuánto? Uno le saca. De a uno. Y esta saca a seis. Mmm. Es interesante. Bueno. Medio, medio tranquila cosa, ¿no? No es un jefe como el de la uno. El de la uno te hace polvo. Falla mucho esta armachota. ¡No! Yo se gastó una. No me pegues. Solo hace eso. Solo te empuja. ¿Eso es todo lo que haces? Espero que haga algo después. Porque la verdad... ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¿Por qué tuve que hablar? Espero que haga algo después. Ah, pega de 27 nomás. ¡Pega de 27! ¡Pega de 27! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Le hace daño al zombie también! ¡Qué copado! Bueno. Por ahora no le veo alta dificultad. Es cuestión de... ...tener el arma adecuada. ¡Eh! ¡Corre rápido! ¡Eh! ¡Ah! ¡Pega rápido! O sea... Si ustedes se quedan quietos... ...el jefe pega rápido. ¡Uh! Se gasta bastante. ¡Ah! No paran de llegar. ¡Eh! ¡Eh! El miss... ...acá no funciona, ¿no? ¡No! ¡Concha su madre! ¡Uf! Bueno. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Ya pasó! ¡Ya terminó el jefe! ¡Qué concha su madre! ¡Ya terminó el jefe y salió otro más! ¡Basta! La recompensa deja mucho que desear. La verdad deja mucho que desear. Tuve que gastarme... ...un ecualizador y un toque de otro... ...para eso. ¡Eh! ¡Yo qué sé! ¡Ah! ¡Puta madre! Le falta vida a estos zombies. A ver. Esta es una de las zonas... ...que... Sí. ¡Seis de vida tiene el fundidor! ¡Seis de vida! La explosión de las cosas de estas lo hizo pure. ¡Eh! La plata congelada no le falta vida. ¡No! ¡No me pegues! ¿Por qué no hacen miss como debe ser? ¡Che! ¡No falla! ¿No está funcionando la agilidad? ¡Qué extraño! ¡Che! El de las trampas está buenísimo. ¡Pero fallen, guachos! Ahí está. Ahí falló. ¿Será que los gordos no fallan? Tienen poderes... ...de obesos que no fallan. ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Muérete! Ahí está. ¡Y...! ¡Oh! ¡Concha de su madre! No hay lugar para hacer los correos de círculos acá. ¡No falla! ¡No falla el gordo! ¡No falla! ¡Qué bronca! Tiene... Tiene el ultra instinto el gordo. El gordo te pega, sea lo que sea que hagas. ¡Ahí está! ¡Ahí lo vi! ¿Vieron? ¡No falló! ¡No falló! ¡No falló! Acá no hay justicia. Ninguno de los dos gordos fallaron. ¡Jate! ¡Joder! ¿Cómo puede ser? Creo que los aplastadores congelados ignoran esa habilidad. Porque no han fallado, me parece. ¡Muérete! 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 Si es que había zombies. Creo que sí. ¿Nos agachamos? No se puede agachar acá. A ver, a ver, a ver. No hay nada. ¡Terminamos! ¡Al fin! Ese fue todo el B1. B2. ¿Me salió espinas? Me sirve mucho. La verdad que sí. Vamos a ahorrar armas. Y gastar ropa. ¿Qué tenemos? Un científico. Y un gordito. Vanca espinas con evalir. Esto no sirve. No sufren daño porque fallan. Genius. Soy muy inteligente, ¿vieron? Vamos a la siguiente. Me siento autotroleado. ¿Darderos? ¿Esto qué es el bunke bravo? Ah, y ni siquiera a él no le afecta. El miss y ni el daño. No, espinas acá no sirve. Bueno, al menos pudimos comprobar que no. ¡Y vos no me pegues! ¡A vos no te quiero que me pegues! Gracias a Dios no me pegó. Científico. Soy el genio que pone agilidad. Lo trae al mismo tiempo. Acuchillador. No sé qué es esto, pero vamos a hacerlo igual. Ah, le vamos con la sierra. Ya que estamos. 43 de daño. Esa reducción de daño sí se puede ver. Vamos, wey. Muérete, muérete. Nice. Ah, esto es una trampa. Vamos a probar la buce. Espérenme. Vamos a poner una escopeta acá porque... Activación. ¡Ah! Había que activar eso. Para eso estaba. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Rankiante. Vamos con la sierra. Con la sierra, weón. Ahí está. La buena sierra nada le gana. Sí me falló todo. Es ring mortal. Esta agilidad está rotísima. Propagador. What? Che, está lindo esto. Está lindo. Elegante el rojo. Vamos a agarrar otra arma. Vamos a probar la bucea. Ahora sí. ¿Qué? Ah, se me lagueó. Mal momento. Uy, el buen Miss. El buen Miss. Oh, alabado sea la agilidad. Vamos a hacer el laboratorio desnudos. No, esto me hace daño. Espera, siete nomás. No está pegando tanto. Desnudos. Qué divertido. Ah, esa cosa funciona como pared. Interesante. No sabía que aparecían escupidores fundidos acá. No. Mi ropita. No, 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 no. Ujú. Ay, casi me da. Me pongo en modo pánico con estos. Creo que preferiría sacarme la ropa si tengo el de agilidad para esas partes. Es difícil. Tenés que ponerte al rango y justo alejarte. Tenés que tener reflejos. Explosionador. Me. Me. Si me falla, weón. Los únicos que te pegan son los de la nieve. Lo que tenés bolas. Sería un buen video. Tenés que sacar el Ultra Instinto. Hay que sacar el Ultra Instinto, gente, para matar a esos. Para hacer esas cosas hay que sacar el Ultra Instinto. ¿Y esto qué es? Esta es la sala del pase porque no hay enemigos. Puede ser. Y dame algo. Meh. 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 ¿Qué es esto? A ese le faltaba vida. Son muchos enemigos. Wow. A ver. Oh, un frenético. A menos no se ponen locos como los del protocolo. Imagínense que se pongan a correr. Velocidad Luz acá. Estaríamos jodidos. Eh. Al final no es gran cosa. El V2. Creo que el V1. No sé. Es que agilidad está muy. Muy roto. Agilidad está muy roto, gente. A ver qué tenemos acá. Esto tiene. No. Es una sala normal. Parecía sala de jefe. Pero no. No se ven las salas desde afuera. Realmente se ven. No me llegaste a pegar. Agarro. 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 A ver qué tenemos acá. ¿Qué es esto? La puerta pegada. ¿Para qué ponen una puerta si no le van a uso? A ver, agarro. Espera, espera, espera. A vos no te quiero. Ah, gracias. Seguí fallando. Se re bugueó ahí. Se quedó paradito. Gracias. Thank you. No me pegues. Gracias. No, no me pegues, no me pegues, no me pegues. Bueno, por lo que me dicen. Esta parte. Sería jodida porque está llena de trampas. Pero como no tengo trampas. Es accesible. Así que ya saben. Trampas. Espera, 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 espera. Pa, 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 pa. ¿Qué es eso? ¿Por qué tengo miedo? Ah, no. Todavía no, todavía no. Ah, esa era la cosa que tapaba. Pero es una sola. Es una sola. No me jodas. Por una sola no te voy a poner esa opción. ¿Esto sería una trampa? Uy, miren lo que es eso que está ahí. ¿Ven ese desgraciado? Este es el enemigo más horrible de todo el laboratorio actualmente. No, no. No, no. Uh, uh. Usted se quejando de los vomitadores tóxicos, pero la verdad, los otros son peores ahora. No. Ni se te ocurra. No escupas. Gracias. ¡Ey! No sirve para nada. Debe ser para la trampa esto. Madre. Bueno, yo no lo sabía. Al pedo tuve que matar a esos dos. Bueno, ahora lo saben ustedes también. Esto es como una torreta. No te acerques. No me escupió. ¿Será que tengo que estar a más en melee? ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Seis de vida! ¡Ay, la cantidad de armas que me gasté! ¿Saben cuántos búnker alfa tengo que hacer para recuperar todo esto? Muchos. Más de lo que quisiera. Está linda la sala. Como una torreta apuntándole a diferentes cosas. Bueno, ya saben, gente. Sin trampas. La gente está diciendo. Pero cuando no se activan las trampas, estas torretas te rompen las bolas. Cuando vas a la electricidad acá te jode y no sé qué. Te saca 70. Saquen las trampas. El tema es que si no tienen monedas, van a tener que sufrir como lo que venga. Les quiero rezar que les salga el de las trampas. Sugar now. Adiós. Tranquilitos. Che, está lleno de zombies. Está llenísimo. No, me gusta esto. Fuera. Muérete. ¿Cuántos zombies tengo que matar? ¿Habrá que matar a todos? ¿Realmente habrá que matar a todos? No lo sé. ¿Hay algo acá? ¿Por qué maté a ese? ¿Será que vendrá si avanzo? No me parece necesario. Pero bueno, yo qué sé. No, 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 no. Ah, son... No hay ninguno que escupa, que es lo importante. Que me rompan la ropa. Dejá de fallar, Usi Chota. Tanto de pese al pedo. ¡Ay! Me olvidé que explotaba. ¿Qué tenemos aquí? A ver. ¿Qué es esto? Espera, 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 espera. ¿Este es el lugar del jefe? ¿Este es el lugar del jefe? Todavía no. Primero, vamos a hacer esta parte. Que no sé qué hay. Corredor de esporas. Puerta pegada. Ah, necesitaba sí o sí tirar el rayo. ¡Bue! Como la puerta está pegada, le tira tremendo rayo láser a los bichos. Ah, son enemigos fáciles. Me hice la cabeza. Esperaba que alguien me escupa, pero nadie me escupió. Tremendo rayo láser. ¿Será para mostrarte lo que viene después con el jefe? ¡No, no, 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 no! ¿Cuántos murieron en esa parte sin ver eso? Está bien que haga ruido, pero... Quiero que me digan cuántos murieron acá porque abrieron esto y no vieron la babosa. Déjenlo en los comentarios si alguno se murió ahí. Bueno. A ver. Me acuerdo del trailer. No sé cómo se mata este bicho. ¡Eh! Llegamos a las 50 azules, 50 AP. Este es el jefe creado por la comunidad. ¡Uh! Es lentito. Bueno, más o menos. 22. Eh, le saco lo mismo que me pegan. ¡Eh! ¡Eh! ¡No me gusta eso! 15. ¡Eh! No es una amenaza. Por ahora, al menos que se transforme. Se ponga en modo Super Saiyajin. ¡Eh! Una pistola con disparo en la pierna vendría re bien. ¡Ah! ¡No te! ¡Uh! ¡Dios! Al menos te avisa antes de tirar el rayo. O sea, sale un marcador rojo. Lo mejor es correr cerca de esta zona. Ah, no. Bien. Ya empezaron a joder. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué? 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 ¡Uy! Me asusté. Eh. Vamos a poner otra escopeta. ¿Le mete de 5? ¿Dónde? ¿Qué pasó? El ruido que viene del lado izquierdo es de enemigos. El del lado derecho son los rayos. Mi pregunta es, ¿es por tiempo o es por vida? ¡Uh! No voy a testear cuánto daño hace. Pregúntenle a otro. O comentenlo en los comentarios si alguien se murió con el rayo láser. Che, tiene mucha vida. Tiene mucha vida. No mete mucho, pero tiene mucha vida. ¡Ah! ¡No! Bueno, mete 68, ¿no? No vi cuánto, pero me stunió feo. ¡Uh! Ese stun estuvo feo, ¿eh? Ese stun estuvo feo. ¡No, no, 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 no! Déjenme joder. ¡Ah! Estaría bueno que les haga daño a ellos el rayo, ¿no? No, no, de hecho el rayo ya me pegó a mí, le pegó a él y no vi que le haga mucho daño. Así es que... No, 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 ojalá. Estaría bueno que sea una mecánica que le tenga que pegar el rayo a él para que le haga más daño. Pero no lo es. Bueno, no es tan difícil. No es tan difícil. Es cuestión de aprenderse la mecánica y gastarte dos AK-47. El boom quebrado sigue siendo mucho más difícil. El jefe del A1 sigue siendo peor. ¡Dios, ese stun! Lo peor es que es por... O sea, es por tiempo, no es por vida. O sea que van a seguir apareciendo enemigos mientras más tarden en matarlo. Y creo que el rayo no llega hasta acá, así que quedarse acá es un buen lugar. Y... ¡Adiós! Nivel de acceso más elevado. Es bueno, comprobé que el rayo no llega... O sea, sí llega. Lo pasé. Lo pasé sin morir. Lo pasé sin morir. ¡Ay! Me dio mucha risa. Termina. Se muere. ¿Este tipo siempre estuvo acá? ¿Qué verga? Esta vez es muy sencillo. Por favor... ¿Con qué? Por favor... Favor con... Favor se paga. Esa es la clave de esta habilidad. ¡Qué caro! ¡Qué caro! Esto es caro. Para alguien principiante o intermedio es caro. Solo un avanzado puede darle esto cada dos días. Ponele. ¡Para, para! ¿Comprar por cinco monedas? Tengo miedo de que el jefe reaparezca. Ah, no. Está acá. ¡Wow! Distintivo de empleado. Piezas de fábrica me sirve. Me gusta. Ya abrimos acá. Ahora tenemos que volver porque... Debí dejar las armas. ¿Este es la entrada del A1? ¡Ah! ¡Qué buena onda! ¿Cómo conectan todo? Bueno, gente. Terminamos el A1. A2. B1. B2. Y vamos a algo diferente. ¿Qué es esto? ¿Eh? Aguenta el nivel de reputación en el laboratorio para acceder las nuevas ventajas y amenazas. Hace empezar a explorar el sector laboratorio. Ahora no puede cambiar las mejores selecciones anteriormente. ¡Oh! ¿Ventajas? ¿Amenazas? Pero no me hice nada. ¿What the fuck? No entiendo nada. ¿Eh? Supongo que después veré. Cuando entienda algo, haremos video de eso. Vamos a ver las recompensas, gente. Recompensas. Que eso es lo que venimos a ver. Recompensa del B. ¡Ah! ¡Ah! ¡Son diferentes! ¡Uy! No way. Yo quería usar mis tarjetas del A. Pero no. Bueno, me da celula energética. Me da un ecualizador. ¿O sí? ¡Ah! ¡Esto! ¡Ah! ¡Es como en el búnker alfa! ¡Ay! No me digan que el microprocesador va a pedir el... Gente. El microprocesador del piso 3. Que todavía no existe. Es muy probable que se consiga acá. Seguramente aún no existe. Todavía no lo pusieron. Pero seguramente se consiga por esto. Y si no es por esto, por algo peor que esto. Vamos a darle su cosito. Recibe recompensa, Deva. ¡Subí de nivel! ¡Con solo uno! ¿Cada vez pide más experiencia? ¿Cada vez que haga el jefe se me va a dar uno de estos? ¡Sesinticinco de año! ¡Ah! Es una escopeta. ¡Oh! ¡Qué linda! Al menos no va a fallar. Como esta armachota. Espero que sea siempre igual. Que suba un nivel cada vez. Porque si cada vez pide más experiencia. ¡Ah! ¡Esta! ¡Ah! ¡Gente! ¡Es igual que el protocolo! ¡Se llama protocolo! ¡Protocolo de pruebas en condiciones extremas! ¡Activar! ¡Ahora le parimos! ¡Ahora le parimos! Encima es el mismo ruido. ¡Ja, ja, ja, ja! El protocolo ya es otra cosa. El protocolo pide solo armas génesis. Así que si ustedes quieren hacer el protocolo. Les recomiendo que guárdense unas 20-30 armas génesis. Para hacer el A1, A2, B1 y B2. Por las cosas que me han dicho. Los jefes. El jefe del A2 instaquilea. Como el del A1. Pero muchas veces. Así que les doy el tip. Para los que llegaron hasta el final. Les regalo el tip. Que si van a hacer el laboratorio en protocolo. Cuidado con el A2. Obviamente el A1 debe ser horrible. No sé sobre el del A1. Tampoco sé sobre el B1 y el B2. Y les dejo como recompensa. La recompensa del A más. O sea, del A protocolo. Acá. Y la recompensa del B protocolo. Acá. Para que vean. No vale tanto la pena gastarse tantas armas. Pero. Nada. Ya trataré un video específicamente del protocolo. Pero lo quería comentar. Para que me digan. Uh. ¿Cortaste el protocolo? Acá tienen la descripción. De lo que sería. Ya va a haber video. Voy a hacer video del laboratorio. Video de las ventajas y desventajas. Video de cómo hacer cada cosa. Así que no se preocupen. Ya va a llegar. Y voy a intentar ponerme con eso. Estas semanas. Así que gente. Si les gustó el video. Recuerden darle like. Debergar campanita. Suscribirse al canal. Como siempre. Después en la descripción tienen mis redes. Discord. Instagram. Twitter. Y la plataforma Morado. No voy a tocar si todo el día. Así que bueno gente. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.